Mami ¡No! ¡No! ¡No está muerto! Mami 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 ¡No! ¡No! ¡Yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo! ¡No! ¡No mami! ¡No! ¡No me lo llevo! ¡No mami Mami ¡Yo me lo llevo! ¡No! sin haberse desire ¡Este está muerto! ¡Este está muerto! видara Deja que yo lo pare, deja que yo lo pare, deixa que yo lo pare de esa vida.